Hola que tal hoy te voy a traer tres cortes increíbles con doble pedal así que si quieres verlos quédate con nosotros y adentro con la intro bien como os contaba al principio hoy vamos a ver tres cortes con doble pedal es decir que cuando nosotros estamos tocando de repente hacemos ahí un corte hacemos un break y pam le metemos ahí ese doble pedal pero antes de empezar con todo esto simplemente recordaros una cosa súper importante que para que esta comunidad sea cada vez más grande tienes que suscribirte así que dale suscríbete que es totalmente gratis es gratis tenemos más de 800 vídeos para ti hay muchísima gente que siempre comenta que dice no tienes este vídeo sí que lo tenemos tenemos más de 800 vídeos para ti darle a la campanita y así te avisa de cuando nosotros sacamos vídeos así que vamos a empezar con los ejercicios el primer ejercicio lo tengo aquí en mi chuleta y está guapísimo lo vamos a ver en seisillos es decir vamos a tener un 4x4 lo que vamos a hacer es que los tres primeros tempos el 1 2 y 3 lo vamos a subdividir en seisillos bien el último lo vamos a dejar en negra y lo que vamos a hacer es que en el segundo tempo vamos a poner el paradile dile sí pero lo vamos a hacer poniendo la primera que sería la r r izquierda izquierda derecha derecha l vale así después nos podemos llevar nuestra mano derecha a lo que sería el bueno en mi caso yo tengo un hi-hat para cortar o lo puedes llevar a un ride a un crash donde tú quieras así que vamos a verlo ah 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 bien una vez que ya tenemos ya este primero vamos a irnos al segundo yo espero que te gusten porque todos estos ejercicios y otros voy a hacer ya sabes en 60 luego en 100 los puedes hacer más rápido más lento lo que tú quieras pero lo importante es que los hagas y luego también que los metas dentro de un ritmo para que veas cómo queda y si quieres ir un poquito más allá pues si estás con tu banda o estás con un loop o lo que sea ya los puedes ver y quedan guapísimos vamos ahora con el siguiente el siguiente está muy guay porque vamos a combinar lo que serían los seisillos con lo que serían las semicorcheas vale los cuatro golpes de semicorchea así que lo que nosotros tendríamos sería seisillo cuatro semicorcheas seisillo cuatro semicorcheas y en ese último tiempo lo que nosotros tendríamos sería la primera va a ser un flam entre caja y tombase así que vamos a verlo que nos vemos en el próximo vídeo no 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 bien que te está pareciendo si te están gustando no te olvides por favor y ponlo en los comentarios en la parte de abajo ponlo en los comentarios es la única manera que nosotros tenemos de interactuar así que ya sabes ponlo ahí en los comentarios si te ha gustado si te ha servido si no te ha gustado no sé cualquier cosa y aparte pues sería ya la hostia si nos regalas tu like así que vamos ahora con el tercero en este tercero lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente vamos a poner todas nuestras 1 2 y 3 tempos todas nuestras todas nuestras son todas nuestras pero todas estas figuras vamos a ponerlas en el primero segundo y tercero vamos a hacer fusa y esto está muy guapo porque es muy clásico el tacuruta ruta 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 mola un montón pero lo que vamos a hacer es que el último tempo lo que nosotros vamos a hacer es que lo vamos a poner en caja así lo que hacemos es que lo hacemos mucho más agresivo lo puedes también combinar en caja y tom o lo puedes combinar en caja y hi hat como tú quieras yo simplemente te lo pongo en caja lo guay es que en el tercer tempo vas a tener la posibilidad de alternar tus manos y poner el doble pedal está muy guapo así que espero que te guste y y y y y y y y bien amigos pues hasta aquí el vídeo y espero que os haya gustado y si sos así recuerda 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 por favor dale a like comenta ya sé que soy un pesado suscríbete darle a la campanita y recuerda algo importante yo soy saben su y rodríguez esto se vendrá ams y como siempre digo amigos míos sed felices